En el lado oscuro escucho voces rayoneándonos la vida En el silencio están jugando sin costumbres ni medidas Ríenme en las fotos de los diarios y en los típicos horarios donde siempre nos hicieron Culpable de que tenga yo estas ganas de meterme a un agujero Derrogale al mundo que no impente que decida ya este juego Pues con esto de la guerra interminable ni a satélite Y cortable punto aparte no aprieten el botón Paren, 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 no disparen, no destruyan el mundo Que viva, viva, viva la vida, yo no quiero ser difunto Paren, 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 no disparen, no destruyan el mundo Que viva, viva, viva la vida, yo no quiero ser difunto Las limitizadas indagables que seguro tienen dueño Son enfermedades impugables que son reales, no son sueños El resultado de cambiar es un gran golpe de viajar Que viva, viva, viva la vida, yo no quiero ser difunto Paren, 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 no disparen, no destruyan el mundo Que viva, viva, viva la vida, yo no quiero ser difunto Disparen, paren, paren, no disparen, no destruyan el mundo Que viva, viva, viva la vida, yo no quiero ser difundo Seguro que somos más, que somos más, los que queremos paz, los que queremos paz La luna sale de noche al norte, va para el norte y las gaviotas al mar Paren, 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 no disparen, no destruyan el mundo Que viva, viva, viva la vida, yo no quiero ser difundo Paren, 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 no disparen, no destruyan el mundo Que viva, viva, viva la vida, yo no quiero ser difundo Paren, 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 no disparen Paren, 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 no destruyan el mundo